Y ahora nos trasladamos a la Ciudad de Buenos Aires porque la justicia ordenó la detención inmediata de Marcelo Chancalay quien está señalado como uno de los organizadores de la toma de los terrenos de Villa Lugano hace poco más de dos meses, los terrenos que están ubicados en Avenida Fernández de la Cruz y Pola que fueron bautizados como barrio por los mismos ocupantes como el Barrio Papa Francisco. La jueza Gabriela López Iñiguez ordenó la detención a través justamente del pedido de un fiscal ante las pruebas presentadas en la causa incluidas escuchas telefónicas y además la justicia prohibió el acercamiento e ingreso al predio tomado junto a la Villa 20 a otros presuntos líderes de la usurpación que fueron identificados como Emanuel Ríos, Roberto Jiménez y Marcelo Urquiza. De esta manera la justicia avanza sobre la hipótesis de que estas personas se adueñaron del terreno con fines lucrativos porque ocurre que dentro del predio tomado los lotes se comercializaban por cifras que van de 8.000 a 25.000 pesos.